Cerca de la calle Reparto, Los Héroes y la avenida 14 de Julio, se encuentra una cárcava de gran magnitud que está atentando contra la seguridad de los habitantes, debido a que se encuentra a pocos metros de la entrada de algunas viviendas. En la zona estaban presentes trabajadores de la alcaldía de San Salvador, quienes aseguraron que un pozo se encontraba dañado, además de una tubería de aguas negras. Se rompió, el agua salió del pozo y eso fue lo que hizo que la tierra se fuera aflojando, aflojando. A veces es por la causa de lluvia, nosotros andamos entre 15 y 20 días, decimos nosotros, los que vamos a realizar el trabajo. Los habitantes confirmaron que habían observado anormalidades en la calle, pero que no se imaginaban el peligro que se estaba creando afuera de sus hogares. Justamente en esa zona donde empezó la cárcava había un camión y empezó ya que el día siguiente, después de que cayó una tormenta, una de las llantas del camión ya estaba hundida en un hoyo. Y a raíz de eso es que se descubrió que había una fuga de agua. Aquí se exclutamos bastante, mi mamá, mi familia, señoras de edad, perritos también. Algunos residentes solicitaron a la alcaldía hacer inspecciones en toda la zona para descartar la creación de otro mega hoyo. Estar haciendo así por poquito, por poquito, más lo que se daña, se gasta más, no es como hacerlo de una sola vez. Por ejemplo, lo último que hicieron fue hacer como un bloque de ladrillos para poder quitar el paso del agua. Los afectados también solicitaron el apoyo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, la cual hasta el momento no se ha acercado a la zona. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.